Un saludo cordial desde los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, Radio y Televisión Universitaria. Son medios de comunicación eminentemente educativos, culturales y de vinculación a la colectividad, gracias a quienes nos siguen en las redes. Un saludo cordial también a Magazine Eje Radio, una radio fraterna de Madrid que comparte el programa Salud al Día. Hablar de sexualidad en el adulto mayor se relaciona a muchas condiciones, no solo físicas, no solo anatómicas, fisiológicas, culturales, educativas, también relacionadas a su género, a su edad y sobre todo, a ciclo de vida que le corresponde vivir. Y sobre ese tema vamos a hablar, sexualidad en el adulto mayor. Vamos a hablar con la doctora Eugenia Orbez Ortega, ella fue funcionaria acá, directora del Departamento de Bienestar de la Universidad Técnica del Norte y es especialista en sexualidad humana. Eugenia, te saludo cordialmente. Buenos días. Buenos días, siempre un gusto estar aquí en el canal y también en la Universidad, desde luego, Técnica del Norte, la institución a la cual pudimos estar, servir por muchos años. Qué bueno. Eugenia, la sexualidad en el adulto mayor, yo te digo, es una apreciación mía personal, no se le toma muy en cuenta. Un paciente polimedicado, un paciente diabético, hipertenso, artrósico, con una neoplasia, con un cáncer, bueno, va puntualmente, recibe su medicación, los exámenes que estén dentro de los parámetros normales, pero la sexualidad es una oculta e ignorada. Sí, desgraciadamente, aún en este siglo, a pesar de toda la lucha por los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, que ha sido una constante en el siglo anterior y en este siglo, sin embargo, aún seguimos manejando esta analogía o esta relación entre sexualidad y reproducción. Sigue siendo la eterna, ignorada, tanto en el niño, porque no se reproducen, y más en el adulto mayor. Y no solo ignorada, sino también vista como algo negativo. Cuando un hombre o una mujer a la tercera edad, por cualquier situación que a lo mejor enviudó, se divorció, toma la decisión de tener una pareja, siempre es como, ¿cómo así? La vieja, ¿no? ¿Cómo así? Igual el viejo verde, la vieja alegre, la viuda alegre. Entonces, desgraciadamente, esa es una de las condiciones que también tiene influencia muchísimo en la ciencia médica, en la medicina. Son factores que, a pesar que sabemos que la sexualidad va, desde luego, que depende de la condición mental, de la condición física, de la historia de su sexualidad anterior a este periodo de la vida, de si tienes o no pareja, y de toda esta concepción que hemos hablado de lo cultural respecto a la sexualidad, también esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con que sigue siendo, como tú dices, que no se la toma en cuenta, y sin embargo, es posible que tengamos una sexualidad totalmente, entre comillas, buena, adecuada en estas edades, y más aún, considerando que este ejercicio, esta actividad sexual placentera, en el adulto mayor, contribuye a mejorar las condiciones de salud física, que a lo mejor hay paralelas, ¿no es cierto?, enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, problemas, tal vez, de tipo, incluso, emocionales, depresión, las cardiovasculares, que sabemos que son la mayoría, toda vez, sabemos que este ejercicio de la sexualidad placentera, en el adulto mayor, mejora la situación emocional y física del adulto mayor, tanto en hombres como en mujeres. Eugenia, nacemos sexuados y morimos sexuados, por eso te decía al inicio, tiene que ver con características, no solo anatómicas, fisiológicas, sociales, culturales, actitudinales, de comportamiento, tiene que ver con mi autoestima, tiene que ver con mi integralidad. Así es, totalmente, pero igual si tú relacionas, ¿qué concepto de belleza tenemos? Juventud eterna. Juventud. ¿Has visto alguna propaganda o alguien que diga a esa viejita, qué simpática, qué linda, qué bien vestidita va? No, ese hombre entonces era la princesa joven y bella, el príncipe igualmente joven, ¿no es cierto?, gallardo, valiente, pero no es el viejo feo, ¿no es cierto? Sí, entonces siempre estamos anestados relacionándose la parte estética que tú has mencionado, que es tan importante para el ejercicio de una sexualidad placentera, con la juventud. O sea, no cabe en la cultura occidental, en nuestra cultura, la belleza con la vejez. Ese es otro factor que, ante este parámetro que es masivo, es cultural, es estructural en nuestra sociedad, también cuesta, o sea, tienes que hacer ejercicios de autonomía, de autoestima, bastante importantes para decirte, tú como adulto mayor, sentirte atractivo, sentirte que tienes derecho a una sexualidad placentera, al ejercicio, si tú así lo deseas, si no lo deseas igualmente, pero es para eso necesitas el conocimiento, porque otro factor negativo en relación a la sexualidad es la ignorancia o la falta de conocimiento. Entonces pensemos, las mujeres que terminó nuestra vida sexual y reproductiva, en el momento que terminó la posibilidad de generar hijos. El climaterio, y desde luego, vienen cambios importantes en la mujer y en el hombre. En la mujer, o sea, la disminución de estrógenos, la disminución de progesterona, hace que haya cambios tanto en tu cuerpo como en tu, específicamente, en tu aparato, tanto reproductor como sexual. Eso es obvio. Pero también eso no anula la sexualidad ni el placer, porque las mujeres pueden tener deseo, disminuye, obviamente. Pero hay formas de que, a pesar de esa disminución, que es la principal queja que tenemos las mujeres frente a la sexualidad en estas edades, la falta, a lo mejor, o la dificultad un poco para la excitación. En el hombre, igualmente, hay todo el temor, porque ellos también tuvieron la presión cultural de que ellos siempre tienen que estar disponibles. Pero estas hormonas, y no tanto son los andrógenos, sino todo el sistema vascular, que es tan importante para una erección, también cambia, y tu aspecto cambia, el tono muscular, cambia. Pero igualmente la sexualidad con esos cambios es posible. Pero para eso necesitas conocer qué hacer, ¿no es cierto? Igualmente estar dispuesto, ese es el factor fundamental, el decir, sí, sí es posible, ¿no es cierto? Ya va a ser distinto, no va a ser igual que a los 20 años, que a los 18 años, pero es posible, y también hay cosas que se facilitan. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres y los hombres, cuando tenemos, vivimos en pareja, tengamos más tiempo, tengamos una casa, ya no tengamos la presión del cuidado de los hijos, estamos solos. Y eso también es un factor, en cambio, favorable para nosotros, que si lo utilizáramos adecuadamente, también tendríamos mejores posibilidades de un ejercicio de la sexualidad placentera. Pero cuando en cambio las abuelas sí siguen, ¿no es cierto?, teniendo esa actitud de esclavitud frente ya a los hijos y frente a los nietos. Entonces el cuidado que te delegan, que tienes que hacerlo la abuela, tampoco eso facilita la sexualidad. Todos son factores que se unen para decirnos, a lo mejor no tienes derecho, sumado a lo que tú habías señalado, y que es un problema gravísimo y que estamos permanentemente diciendo, hombres y mujeres de la tercera edad, por favor en la historia clínica médica, tomen en cuenta nuestra sexualidad. Hay medicamentos, hay enfermedades, unas más que otras, que pueden afectar, pero igualmente no hay la asesoría adecuada, y no nos preguntan, porque a veces hasta pueden ser signos y síntomas de otras enfermedades, ¿cómo está tu sexualidad?, ¿cara qué tiempo tienes?, ¿tienes, tienes pareja o no?, o sea, ¿cómo te sientes emocionalmente frente a la sexualidad?, ¿quién te pregunta? Bueno, no nos preguntan, ni siquiera nos hacen el examen médico, ahora que a veces nos toca ir al seguro, si te dan turno, te dan tu receta y punto, no te averiguan nada. Yo leía en el internet que el ministerio dice que va a tomar en cuenta que en la historia clínica ya ha hecho una pequeña investigación cuantitativa de cuáles son los principales problemas sexuales del adulto mayor, y dicen que van a incorporar en la historia clínica la sexualidad, porque entienden que es un factor fundamental para calidad de vida y para mejorar otras enfermedades. Ya era hora. Ojalá sea verdad, ojalá en la práctica, no sea solo enunciado, sino que realmente eso se cumpla. Sí, es un derecho humano. Es un derecho. ¿Cierto? Y la sexualidad no muere porque llegaste a la menopausia o porque yo estoy de 76 años. No, la sexualidad muere conmigo y muere contigo. Aquí hay una interesante pregunta. Tengo 75 años. En mi juventud era muy activo sexualmente. Ahora recurro al CIL de anafilo. ¿Puede causar algún problema si la uso con frecuencia? Mire, esto fue desde 1998, Eugenia, acuérdate. El CIL de anafilo, para quienes nos miran y nos escuchan, es del Viagra. Son los bloqueadores, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿no es cierto? Los bloqueadores potentes. Ya. Entonces, tiene derecho a utilizar no solo el CIL de anafilo, el VAR de anafilo, el TADANAFIL. Que son moléculas mejores. Son cuatro moléculas que los adultos mayores tenemos para utilizarlo, pero aquí sí con asesoría médica, Eugenia. Ese es un factor importante porque tampoco queremos que hombres y mujeres, especialmente hombres, que es en donde más indicado está estos beta-bloqueadores, ayudan a la erección y a toda la respuesta sexual humana a utilizarlos previo chequeo médico. Al menos que sepa que su corazón para la edad de 75 años no tenga mayores problemas, no haya bloqueos, no haya arritmias. Que no tome medicamentos como nitritos. Que no tome de la misma familia, digamos, que tiene el mismo efecto para bajar la presión, que son muy usados, entonces tendrían que usar otro tipo, ¿no es cierto?, de antihipertensivos que no le potencien o que no coadyuven a lo mejor a hacer más, o sea, más de riesgo el uso de estos medicamentos. Claro que puede. Y si no es hipertenso en buena hora y si no tiene insuficiencia cardíaca, bueno, ¿no? Entonces, sí, como tú has señalado, previo un chequeo con el cardiólogo, un electrocardiograma, control y que su presión esté, ¿no es cierto?, estable, porque puede estar así sea hipertenso y utilizando un medicamento que el médico va a saber qué le da en caso de que el paciente esté tomando este tipo de moléculas. Pero por eso es importante hablar. Pero los pacientes ante el temor no hablan con el médico. O sea, no debe ser un secreto. O sea, cuando nosotros tomamos un medicamento, qué sé yo, para la diabetes o cualquier enfermedad o hipertensión, no estamos escondiendo. Pero todavía la medicación relacionada con la sexualidad, esta sí escondemos porque es de viejo, ¿no? Y es normal, ¿no es cierto?, que su, como él señalaba, yo tenía una vida sexual activa en la juventud, obviamente, y no va a ser la misma. Ahora también hay personas y también se exigen, yo digo, demasiado, como hombres especialmente, y quieren tener el mismo manejo y eso también le puede costar con el uso no adecuado de estos medicamentos, sí, la vida, eso también sí hemos visto, pero no es una contraindicación a esa edad absoluta, no, para nada, ¿no? Pero, chequeando, consultando con su médico, haciéndose controles periódicos, perfecto, no hay problema. Y aquí hay publicidades engañosas en tiendas naturistas y son productos naturales para mejorar la excitación y la erección. Si usted lee con lupa, lee con lupa, ahí está el cindenafilo. ¿Me entiendes? Entonces, todas estas cuatro moléculas que existen desde 1998, cindenafilo, bardanafilo, tadanafilo, abanafilo, todos esos tienen que ser prescritos por su médico y va a disfrutar de su sexualidad, de su intimidad, porque probablemente es polimedicado, entonces el médico va a ajustar la dosis para que no le haga daño a su organismo y disfrute de su sexualidad. Así es, ahora siempre hemos hablado y estamos más relacionando la sexualidad en pareja, pero ¿qué sucede con la, toda la humanidad, no solo en el Ecuador? Es que las mujeres tenemos una expectativa de vida más o menos siete años. siete años que el hombre. Eso significa que si revisamos estadísticamente, habemos mucho más mujeres viejas, ¿no es cierto?, que hombres, más o menos dicen, creo que es una relación de seis a uno, entonces desde ese punto de vista van a haber casos de mujeres solas y que no necesariamente necesitamos pareja para poder tener un ejercicio de la sexualidad y de hecho las encuestas también nos dicen que muchas mujeres y muchos hombres dependiendo si están solos o no, especialmente los que están solos, hay la posibilidad de la masturbación, ¿no es cierto? Obviamente habrá mujeres que nunca lo han hecho, por eso yo decía qué importante es la historia sexual anterior, pero igual si no lo han hecho no es un impedimento que a estas edades también puedan hacerlo, porque la respuesta posiblemente hablando desde el punto de vista fisiológica sea más potente la excitación y los orgasmos que hay posibilidad incluso de ser multiorgásmicas en las mujeres adultas mayores a través de la masturbación, pero para eso tenemos que estar abiertas a otras posibilidades que no solo es el coito en pareja, sino que hay otras posibilidades también, sabemos que entre adultos mayores a veces no se llega al coito necesariamente, pero sí acaricias profundas diríamos que también producen satisfacción porque sabemos tanto en el hombre como en la mujer ya el orgasmo no es que dura tanto, es de menos tiempo, pero sí puede ser tan satisfactorio porque no vamos a esperar como siempre yo insisto en las personas cuando me consultan una respuesta sexual igualita que teníamos hasta los 30, 40 años, no es así, va cambiando y lo importante es que nuestra mente como hagamos conciencia, ¿no es cierto? y aceptemos estos cambios que son fundamentales y no solo en la sexualidad sino en absolutamente todo porque cambiamos. Así es, porque nosotros topamos al inicio pues la sexualidad en los varones que tienen estos compuestos químicos con los que pueden permitir disfrutar de su intimidad. Las mujeres igual, si usted tiene resequedad vaginal es normal porque bajan los estrógenos a nivel de la menopausia tiene resequedad vaginal las relaciones pueden ser dolorosas y la solución es tan fácil porque hay cremas vaginales o lubricantes o un láser para que estimulen la producción de ácido y alurónico y mejore el estado de la vagina. Yo leía que están como una práctica parte de la consulta y de la atención pública, médica, también reconstrucciones y ya hay mujeres que exigen que realmente les afecte esta situación de cambio hasta quirúrgicas cambios y lo que tú has señalado el uso de estrógenos pero también igual es importante que se haga una consulta al ginecólogo porque si se absorben no en la cantidad que lo hacen a través de una inyección o a través de las pastillas pero si las cremas tópicas pueden se absorben obviamente y si hay antecedentes que se yo de riesgo o ha habido un cáncer obviamente mamario que sea hormonodependiente no puede usar ni eso pero en cambio hay lubricantes que si mejoran que no tienen hormonas y que no tienen ninguna contraindicación porque no tienen medicamento es una cuestión que solo actúa físicamente para mejorar la lubricación y desde luego eso disminuye el dolor facilita la relación y potencia la excitación y el orgasmo en las mujeres y tú has topado lo de la masturbación o autoerotismo la mujer tiene derecho a disfrutar de su sexualidad con o sin compañía y los hombres también también porque no somos excepciones claro hay una pregunta ¿cómo manejar el síndrome de irritabilidad masculina en la adultez? ¿irritabilidad se refiere a la parte emocional? tampoco le comprendo yo irritabilidad masculina si es que es aspecto emocional emocional o sea no está manejando bien las emociones y una persona muy irritable y aunque usted no crea las emociones influyen mucho en su desarrollo sexual o se bloquean o se anulan por esa irritabilidad por ese por ese estado emocional disfuncional claro ahora el primer paso yo creo que en esa pregunta está dado está aceptando que hay un problema y claro pensamos que solo los problemas físicos hay que ir donde el profesional de salud los problemas emocionales si uno hace conciencia y por su propia cuenta puede mejorar en buena hora haciendo un autocontrol haciendo tal vez la meditación el tai chi que es tan importante el yoga meditación que ayuda muchísimo a eso y si uno ya no puede superar porque no siempre tienes la capacidad de hacerlo por tu cuenta también hay profesionales si es no es tan grave si no merita medicación a lo mejor el psicólogo pero que importante es decir yo tengo alguno me siento que soy demasiado sensible frente a tales cosas y respondo no adecuadamente y eso perjudica en todo no es cierto mi bienestar físico y emocional esta pregunta me hace acuerdo de lo siguiente Eugenia Mastery Johnson ya sabes hasta ahora tienen vigencia Mastery Johnson son autoridades en el mundo ellos describieron la respuesta sexual excitación beseta orgasmo y resolución Helen Kaplan acuérdate Helen Kaplan le aumentó el deseo antes de la excitación hay el deseo y el deseo funciona en base a lo que tú miras lo que tú olfateas lo que tú tocas piensas a lo que tú piensas fantasías entonces ahí está la cuestión una persona que quiere disfrutar la sexualidad tiene que ser una persona tranquila equilibrada ¿cierto? porque si el mono que es la mente te tiene solo preocupado las relaciones sexuales se van a hacer se van a estar ausentes si si y en esto yo pienso que tal vez sería importante para quienes nos ven y nos escuchan es dar los cambios qué pasa con la respuesta sexual hablamos de Mastery Johnson y que fue quien sistematizó y quien dio a conocer al mundo de la ciencia médica sobre la respuesta que si tenemos funcionamiento porque la sexualidad hasta ahora la menos estudiada de las especialidades la sexualidad entonces él hizo toda esta investigación en los Estados Unidos y también hizo la parte y lo importante de Mastery Johnson porque su esposa era psic psicoterapeuta entonces hizo la parte emocional que es fundamental y él incluso él que dice yo veía revisaba en algunas investigaciones y no hablan de que la mujer puede ser multiorgásmica en la tercera edad y él dice si es posible y él vio porque él vio comprobó en el laboratorio ya en el laboratorio que hubo entonces pero si es importante saber que por ejemplo para la mujer y el hombre o sea el deseo tú has hablado se dificulta si ya de las mujeres de por sí tenemos una no tanta facilidad por la cuestión cultural por la cuestión hormonal que tenemos menos testosterona tenemos mayor lentitud para digamos despertar el deseo sexual en estas edades eso es la principal consulta y se retrasa pero en el hombre también entonces ¿qué es lo que necesitamos? mayor estímulo igualmente la excitación se demora más y el hombre también se demora más ya no tiene la misma capacidad de erección ¿no? de tener tan buena erección y mantener esa erección esa firmeza su pareja si tiene pareja debe saber eso entonces también sabemos que la eyaculación el eyaculador precoz por ejemplo que fue la juventud en la vejez ya no va a ser entonces él a lo mejor va a disfrutar porque dice ahora sí me aguanto un poquito más ¿no es cierto? porque se demora más también en la erección pero también hay que saber que una vez que haya la introducción el coito en la vagina no es como antes que puede controlar más el hombre sino que va a tener la eyaculación la misma cantidad de semen no va a tener y el periodo refractario que es ese tiempo que se demora para volver ¿no es cierto? todo a lo anterior y para tener la posibilidad de una nueva erección se prolonga obviamente en conclusión Eugenia en conclusión pero no no es que es imposible sí es posible los viejitos hacemos lo mismo que los jóvenes pero más lentito más lentito más despacito y también caminamos más despacito comemos más despacito todo más despacito sí pero esa sexualidad está con el ser humano y no hay que bloquearla ni inhibirla ni sobre todo discriminarla porque es viejo o vieja no tiene derecho a su sexualidad es un error y muchas veces en la familia es la primera ¿no? o sea cuando suponte el papá quedó viudo o divorciado y a lo mejor quiere tener otra pareja todos les ponen los pelos de punta y si es una mujer te imaginas viuda de 70 años queriendo restituir y no necesariamente es matrimonio porque no necesariamente pero tiene su pareja su pareja no sé para lo que sea pero también todos se ponen en movimiento porque dicen ¿qué pasa? o ya le van a a lo mejor a explotar le están utilizando ahora en eso también hay que entender que el hecho de tener una pareja más joven tanto en hombres como en mujeres y muy muy con mucha edad sí va a tener dificultades en la sexualidad obviamente ¿no? porque escucho comentarios machistas ¿no? que para un hombre para la sexualidad lo mejor es una joven así es tendrá que la molécula utilizarle si está en condición hay que duplicar la dosis porque ya las cosas no son tan parejas ¿no? sí entonces ya hay situaciones que hay que ajustarles que no digo que no es posible pero que sí va a tener mayores dificultades y justamente uno de los problemas que los hombres tienen y no solo en la tercera edad es esto del que se auto ¿no? se auto observan ¿no? el auto rendimiento que es una de las causas de la disfunción eréctil de las psicológicas obviamente psicógenas entonces eso hay que tener cuidado con una pareja nueva con una pareja joven que puede agudizarse eso lejos del comentario que dicen que es lo mejor para estar más activo sexualmente la pareja joven pero si les va bien tampoco no pasa nada bueno la última pregunta porque estamos en los minutos finales las relaciones que se dan entre personas con una brecha muy grande ¿no ves? una brecha muy grande de edad como 30-70 hasta una canción hay 20-40 de José José ¿cómo puede funcionar esta disparidad de 30-70? se cruzan muchas cosas ahí pero tampoco digo que son imposibles o sea tiene que tener el hombre una muy buena si hablamos que el hombre es el más viejo una muy buena autoestima de su imagen porque su imagen no es lo mismo que cuando tenía 40 obviamente o cuando tenía 30 como la chica o sea hay unos cambios fundamentales y son las percepciones que también tiene la pareja cómo se siente él frente a eso porque es una cómo asumes tu cuerpo la sexualidad tiene que ver con tu cuerpo o sea jamás está distante de eso es parte de entonces si asume eso no hay problema y lo otro igualmente los tiempos porque una mujer de 30 años con una vida sexual una respuesta hablemos sexual normal entre comillas dentro de los parámetros a lo mejor sus exigencias yo hablo de exigencias no desde el punto que eso tiene que hacerse pero sus necesidades son distintas pero la medicación puede ser ayuda ayuda muchísimo puede ser y también el grado además de la autoimagen es el grado de afectividad porque está mediado eso por una cuestión económica también entonces las cosas ahí se van equiparando porque las relaciones sexuales también tienen que ver con el poder y el poder tiene que ver con lo económico entonces a lo mejor también se compensa con la situación económica que le está dando entonces hay muchas cosas en la sexualidad que no es absolutamente lo placentero lo sexual sino se cruzan todas estas cosas pero que cada uno tenemos ritmos de intensidades y para tener una pareja así tan distante diferente en la edad pues hay que llegar a un acuerdo a un acuerdo en esos ritmos de intensidades para que se mantenga la relación en armonía muchas gracias este programa ha sido interesante Eugenia quiero agradecerte gracias y a ustedes que nos acompañan que ha sido un gusto compartir este espacio gracias gracias